Tenemos comunicación. Concejal Roberto Rodríguez, muy buenas tardes. Aldemar, muy buenas tardes. Un saludo muy fraternal a todos los oyentes. Durín, qué tanto que de pronto se cae la tarima donde está, ya tenemos la foto, donde está con Susana Correa, la senadora, con Juanita Cataño, la diputada, con el exalcalde Ricardo Cobo, que también están ahí celebrando. ¿Cómo reciben este resultado donde el no se impone sobre el sí? Sí, Aldemar, con mucha humildad. Nosotros hoy podemos decir que esto es una manifestación de los colombianos, de los vallecaucanos, de los caleños. Es el triunfo de la democracia. No es el de Roberto ni el de la senadora, es de los caleños y vallecaucanos que se manifestaron. Hicimos nuestro esfuerzo tal como se nos encomendó, tal como lo consideramos de corazón, pero es el triunfo de la democracia. ¿Con quiénes está compartiendo usted en esa tarima y dónde es la tarima? No, estamos en la sede, no tenemos tarima. Nosotros nunca tuvimos los recursos suficientes para atender todo lo concerniente una campaña. Nuestra celebración es como fue la campaña austera, pero de corazón. ¿Se acaba el proceso de diálogo con las FARC? ¿No tendremos paz en Colombia? ¿Qué piensa usted? Por el contrario, Aldemar, por el contrario. Hay que invitar al gobierno, hay que invitar al grupo armado de las FARC, hay que invitar a todos los sectores políticos, a todos los sectores sociales y dirigentes del país, a que entre todos construyamos un gran acuerdo. Pero no un acuerdo entre el gobierno y un acuerdo con el grupo de la guerrilla, un acuerdo de Ciudadanos, un acuerdo de Colombia. Es un acuerdo donde todos se vean reflejados y tenga la participación abierta y de frente de los colombianos. Concejal, muchas gracias. Feliz noche. Aldemar, mil gracias a usted y un saludo a todos. Muy amable, el concejal Roberto Rodríguez.